Si ustedes creían que el tema de los alcarrizos se quedaba de manera sellada con la presencia del mayor general Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional, están muy equivocados. Algunos datos dándole seguimiento a este tema y la reflexión del lugar, porque en impolíticamente correcto la mera información, la mera noticia, el mero dato no sirve. Acá digamos que nuestra firma es la reflexión de todo lo que se expone. Entiéndase el análisis. Miren, en efecto hay algo que no se sabía y es el primer dato que damos. Tengo la información de que Papo Trenzas o Papo 30, ya como sea que finalmente se llame, abandonó la banda. Repito, Papo Trenzas, Papo 30, whatever, abandonó la banda. La razón por la cual Jeffrey Trenzas, que fue el parapléjico hermano de Papo que ya sea por un paro cardíaco o ya sea por los disparos, no importa, cayó abatido por la policía. Dirigía en efecto la banda en honor a que era el hermano de. Papo Trenzas o Papo 30, líder de la banda. Pero Papo se va y deja la banda a su suerte. Repito, y este dato es importante por lo que voy a revelar a continuación. Papo 30, Papo Trenza, abandonó la banda de los 30, 30, de, no, de los Papo Trenzas en los Algarrizos. Y se fue para el este de República Dominicana. Pero, ¿dónde está actualmente? Nadie sabe. Pero, ¿por qué este dato es importante? Por lo siguiente. Cuando la policía va y ocurre el susodicho o supuesto intercambio, aunque hay testigos que dicen que eso no fue intercambio, que la policía llegó y tan, 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 y se fue, en fin. Cuando la policía hace eso, ustedes saben que días después cae entonces Chelo, el regidor, que también se está diciendo, oigan esto, también se está diciendo que Chelo sale de República Dominicana, evidentemente, escoltado, y es en Colombia donde lo devuelven o lo capturan, porque se da un proceso de caliezaje. Y ese caliezaje, lo que se sospecha es que tiene a elementos de otras bandas de por medio. Amén. Chelo cae. Entonces, literalmente hablando, los Algarrizos queda a Céfalo. Porque si Papo 30 o Papo Trenzas abandona la banda y cae Chelo, el regidor, entonces, en teoría, si usted es ingenuo, pudiera decir, bueno, pero perfecto. Los Algarrizos en paz. Pero no, no es así, señores. Y aquí viene otra información. Recuerdan que hablamos en un capítulo anterior de un personaje llamado el 30-30. Pues miren, el 30-30 existe. El 30-30 no es Papo Trenzas o Papo 30, no. Es un miembro destacado de esa banda de los Papo Trenzas, que es quien ha asumido entonces el liderazgo de la misma. Pero junto con eso, lo que se prevé que va a ocurrir en los Algarrizos es que otras bandas, y aquí viene el gran tema, otras bandas que estaban bajo, digamos, la sombrilla de la banda de Chelo, el regidor, y de la banda de los Papo Trenzas o Papo 30, van ahora a querer reclamar terreno. Y eso va a producir más disturbios, va a afectar la tranquilidad y paz en los Algarrizos. Oigan bien, si usted pensaba que después de la captura de Chelo, el regidor, y del hecho de lo que pasó con la banda de los Papo 30 o Papo Trenzas, los Algarrizos volverían a un cauce de paz. No, lamentablemente, estábamos equivocados. Así de simple. Ahora lo que se va a dar es un proceso en donde van a surgir nuevas bandas en la ausencia de estos elementos que vivían a fuego cruzado. Pero también tenemos que recordar aquella banda de la cual hablábamos, que era la que está en el kilómetro 17 de los Algarrizos. Y ya hay un reportaje por ahí también de otra banda que se maneja no con armas de fuego, sino con armas blancas, en este caso machetes. Como se deja ver, Los Algarrizos sigue siendo un terreno que corre en una realidad paralela al resto de República Dominicana. Pero lo mismo se podría decir de los guaricanos, de Villamella y de una provincia que hay por ahí. Que repito, en los próximos días, usted en la prensa conocerá de una banda tal que opera en una región X en República Dominicana. En síntesis, surgirán nuevas bandas a raíz de la caída de los Papo Trenzas. Su jefe los dejó a Céfalo y el representante de sus intereses ya no está. Quedan dispersos y tras la caída de Chelo Regidor, ese vacío se llenará con otras bandas. Pero también tenemos que contar con lo que hará este personaje de apodo el 30-30. Todo esto, ni más ni menos, en Los Algarrizos. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a mes de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. Es costumbre que a final de año, sobre todo por una línea de tiempo bastante obvia del primero, se hable del primer dominicano que nace, el primer niño dominicano del año 2008, 2009, 2010, 2022. El 2023 no iba a ser la excepción. Pero hay una realidad preocupante que se esconde de un dato que pretende ser alegre. Porque el nacimiento es, a su vez, la metáfora de la esperanza, la metáfora del tiempo futuro que se va a concretizar. En fin, la esperanza de lo nuevo, la esperanza de un proyecto X que puede traer, digamos, puede traer beneficios o puede perjudicar al resto de la humanidad. Todo eso representa un niño. Y en el caso de República Dominicana, pues caramba, no es la excepción, como se diría. El punto es que hay una realidad preocupante detrás de ese dato que pretende ser esperanzador. No es el primer niño que nace en sentido amplio. porque en nuestros hospitales, los del sector público, antes de que nazca un niño dominicano en año nuevo o inmediatamente comienza a correr el año, ya han nacido 5, 10, 15, 20 niños nacionales del otro país. Y ese dato, toda aquella enfermera o doctor que trabaja en estos hospitales, lo puede avalar. Pudiera salir, digamos, un retrogresista, ¿no? O una persona que está vendida con este tema, a decir que eso no es así, a decir que una vez más un servidor está manipulando el tema. No. Cualquier enfermera o doctor que trabaje en hospitales públicos sabe perfectamente que esa es la realidad. Antes de que nazca el primer niño dominicano, nacen 5, 10, 15 niños de la vecina nación. Y eso es preocupante porque si yo hago el ratio y me digo, bueno, pero si por cada dominicano nacen 2, 3, 4, 5 nacionales del vecino país, si yo hago una proyección matemática probabilística a 10, 15 años o 20, entonces dominicana como tal o el ente o el ser o el ciudadano estrictamente dominicano estará en desventaja ante una minoría que se ha permitido falsear la realidad histórica para decir no solo que este fragmento de tierra le pertenece, sino para decir que nosotros le debemos, estamos en deuda con ellos de cara a nuestra independencia. Cuando, en el caso de lo primero, aquí españoles e indígenas estaban antes que la llegada de los franceses y los africanos que ellos trajeron a la isla. Porque se olvida acaso que el dominicano como tal o el criollo es la mezcla de ese español con el indígena. Luego se da la mezcla con el africano que es traído por los franceses. Pero estamos hablando, señores, de principios del siglo XVII, cuando ya han pasado por lo menos 100 años, 100 años desde la llegada de Cristóbal Colón y el proceso de mixtura de los españoles con los indígenas de donde surge el criollo. Entiéndase que en la línea de tiempo de lo que hoy conocemos como el criollo dominicano, el acervo genético de los descendientes o los africanos que trajeron los franceses no estaba en el mapa. Luego se mezcló. Pero ya para cuando comenzó a ocurrir eso, como bien dice el doctor Carlos Pineda, se tenía en esta parte de la isla la conciencia de dominicanidad, que fue lo que recogió Juan Pablo Duarte después. Entonces, tener a un niño dominicano que nazca, Juancito Pérez, por ejemplo, eso nos llena de satisfacción y alegría. Pero saber lo que estoy revelando ahora no. Es un dato alarmante, es un dato preocupante. Yo no sé con qué idea a futuro se va a quedar usted después de esto que acabo de revelar. Pero repito, cualquier enfermera, cualquier médico que trabaje en un hospital público y que esté presente horas antes, horas después del 31 de diciembre de cada año, puede decirme si es mentira o es verdad. De hecho, voy a dar un dato un poco más allá. Comienzan a rodar, me cuentan, ¿eh? Comienzan a rodar, buscan al niño, tan, 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 este, este el dominicano, este fue. Pero mentira, ya han nacido 5 o 10 de la vecina nación. Tienen que buscar al dominicano. Bueno, este es el que le van a tirar la foto. Así es que se trabaja con ese tema. Les acabo de revelar el detrás de cámara de una noticia que a simple vista es positiva.